Y hablando de temas como este, aunque ya el senador Carreño nos lo dijo a primera hora cuando lo llamamos a lo de la agenda legislativa, pero vamos a presentar el siguiente video que nos envía la oficina de prensa del senador Carreño, donde habla de lo que se busca es para arreglar estos puntos o para invertir en estos puntos críticos que tiene el departamento de Arauca cuando se llega el invierno. Dice que hay que buscar manera de conseguir estos recursos y de una vez por todas cortar de raíz estas inundaciones que presentan todos los años. Este es el video que nos envía la oficina de prensa del senador de la República, José Vicente Carreño. Ante la difícil situación que hoy atraviesa el departamento de Arauca y hoy, 2 y 30 de la mañana, cuando estamos discutiendo la ampliación del presupuesto general de la nación, he presentado 5 proposiciones que yo espero que de estos 106 congresistas, los 75 congresistas senadores que sacaron voto en Arauca nos respalden y así se lo vamos a pedir. Hemos presentado estas proposiciones que tienen que ver con la construcción de obras de protección de las riberas del río Arauca, Perea Monserrate, municipio de Arauca. Repito, el departamento de Arauca solo cuenta con una sola conexión que es Bucaramanga-Arauca-Colección Eléctrica. Queremos que se construya ya la construcción, aunque se inyecte el dinero para construir la conexión Cazanare. Igualmente, obras de protección del dique del río Arauca, sector de los arrancones, conocidos por los actos del municipio de Arauca, obras de mitigación, por ejemplo, del interior de la cuenca de río Mojabá en el municipio de Saladena, la rehabilitación, por ejemplo, de la ruta 605-6606-Tame Arauca, es muy importante para que podamos tener esa conexión que hoy nos está causando tanta dificultad. Con estas obras consideramos que podríamos mitigar un poco la ya difícil situación en el departamento de Arauca. Esperamos hoy de acá poder tener una buena respuesta de este congreso. Y esperamos que los araucanos hoy llamen a sus amigos senadores y que empiecen también a bucear como los respaldes. Allí escribieron el voto, que también nos ayuden acá cuando hablamos del departamento de Arauca. Bueno, ahí estaba el senador de la República, José Vicente Carreño, hablando de las proposiciones hechas en el Congreso de la República para el gobierno nacional en el tema que tiene que ver con buscar la forma de arreglar, de quitarse o deje de dolor de cabeza a todos los araucanos en la temporada invernal y hacerle una inversión en varios sitios críticos del río Arauca.